Bien, vamos entonces a arrancar con evolución. En evolución, lo primero que vamos a ver es qué significa la evolución. La evolución es el conjunto de cambios en las poblaciones a través de las distintas o de las sucesivas generaciones. Bien, lo primero que vamos a ver un poquito son, por un lado, lo que decía Lamarck y por el otro lo que decía Darwin y Wallach. Lamarck hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck decía que el entorno, el ambiente, ejercía una presión sobre los individuos de una población y sumado a eso los individuos de la población tenían como una necesidad interna, como una fuerza interna que los obligaba o que los estimulaba a provocar cambios en su forma y también en el funcionamiento de su cuerpo. Entonces habían dos factores, una la presión del entorno y otra como una fuerza interna de los organismos que tendía a cambiar, es decir, tendía a que cambien forma o funcionamiento de su cuerpo. ¿Alguno sabe cómo explica Lamarck esto de las jirafas de cuello largo y de cuello corto? ¿Qué explica Lamarck de las jirafas? A ver, es conocida la teoría de Lamarck. Claro, decía que las jirafas al tener sus alimentos en los árboles, como que iban acostumbrando a su cuello a que sea alto. Entonces la siguiente generación también heredaba ese cuello alto. Como que lo iban alargando al cuello. Claro. O no. Exacto. Lamarck decía que su cuello iba como creciendo porque la vegetación se iba haciendo más alta, entonces las jirafas iban elongando el cuello. Es como chicos, si yo les dijera, me tiño de colorado, mi hijo van a salir con el pelo colorado. Es más o menos lo mismo. ¿Sí? Es decir, recuerden, y es un poco lo que les dije a los chicos del grupo anterior, que no sabían de genética. Ustedes saben de genética, pero piensen que Lamarck no sabía de genética. Entonces, a ustedes les puede parecer absurdo lo que dijo Lamarck, pero no nos olvidemos de que todavía ni siquiera había chances de saber lo que era un genotipo. Entonces, Lamarck decía con respecto a las jirafas que, como muy dijo bien la Cele, las jirafas, como iba creciendo el árbol, iban elongando su cuello, y por eso las jirafas primero tenían cuello corto y después tenían cuello largo, porque como que lo iban estirando. La verdad es que no es así. ¿Sí? Darwin y Wallace elaboran su teoría, todo el mundo conoce la teoría como teoría de Darwin, pero la realidad es que el pobre Wallace también influyó en la teoría, ¿sí? Es decir, la teoría se llama teoría de Darwin y de Wallace, porque Wallace hizo aportes a la teoría de Darwin. ¿Y cuáles son las premisas que ellos establecieron? Ya las vamos a ver enseguida con un poquito más de detalle para que entiendan cómo llegaron a saber eso. Pero ellos decían, primero, que los organismos engendran otros organismos que son similares. Segundo, que el número de sobrevivientes en cada generación es inferior al que producen, es decir, que producen una cierta cantidad de sobrevivientes, pero no todos, o de individuos, pero no todos sobreviven. No siempre lo relacionen con el humano, chicos, piensen en todas las cosas. Segundo, que, esto es importante, ellos hablaban de variaciones aleatorias, es decir, consideraban que los individuos dentro de una población todos eran distintos, que tenían variaciones, y que algunas de esas variaciones eran hereditarias. El problema es que, como yo les dije, ellos no sabían de genética. Entonces Darwin y Wallace no podían explicar cómo se heredaban esas características de las que ellos hablaban, porque no sabían de genética. ¿Qué decía también su teoría? Que había variaciones favorables que se hacían más comunes de una generación a otra. Es decir, que cuando yo tenía una característica favorable, en la siguiente generación era más común esa característica. Y por último, que la selección natural acumulaba cambios que provocaban diferencias entre los organismos. Ya lo vamos a ver en detalle el tema de la selección natural. Pero básicamente, estas son como las premisas que Darwin y Wallace establecieron en la teoría de la evolución. Porque la teoría es de los dos. ¿Qué decía él? Primero, Darwin hace un viaje en el Biggie. Me imagino que todos más o menos sabrán que hizo un viaje, pero recuerden que en ese momento lo único que había era la observación. Es decir, él solamente contaba con lo que veía. Entonces él iba observando las cosas del Atlántico, del Pacífico, y qué iba viendo. Por ejemplo, huesos fósiles. Entonces él descubrió que había huesos fósiles de especies extintas que eran similares a los huesos de las especies actuales. Eso es una de las cosas que veía. Otra de las cosas que veía es que, que le llamó la atención a él, las especies de las islas que eran de continentes cercanos eran similares. Y no pasaba lo mismo con las especies que tenían en otras islas condiciones geológicas similares. Es decir, en conclusión, que cuando yo vivía en islas cercanas o en continentes cercanos, tenía características similares, pero por ahí, si en otro lugar había condiciones geológicas similares, no eran similares a las especies. Y otro es que observó que dentro de especies del mismo grupo había variaciones. Entonces, todas estas cosas, como les repito, él las observó. Vuelve de su viaje y se encuentra con que Thomas Malthus, que era un economista, había elaborado una teoría donde él decía que la población humana estaba aumentando muy rápido y que iba a llegar un momento en que iba a ser imposible alimentar a todos los habitantes. Entonces Darwin toma la teoría de Malthus y dice, me parece que tiene razón. Y no lo traslada, o sea, no lo deja solamente en la especie humana, lo traslada a otra especie, a otras en realidad. Entonces Darwin empieza a pensar que existen no solamente factores alimentarios, sino otros factores que condicionan o que limitan el crecimiento de una población. Entonces, por ejemplo, Darwin dice, bueno, una pareja de elefantes puede producir 19 millones de elefantes en 750 años. Si todos sus individuos, o sea, toda su descendencia, sobrevivieran. Pero no es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la población de elefantes es constante. Y de hecho, generalmente, se produce un promedio de dos descendientes, es decir, de dos elefantes, por generación. Entonces Darwin dice, ¿qué es lo que hace que solo dos sobrevivan? ¿Y por qué sobreviven esos dos y no otros? Entonces, él empieza a hablar del concepto de selección natural. ¿Qué dice? Que es el proceso por el cual los sobrevivientes resultan favorecidos. Él, cuando empieza a explicar lo que era la selección natural, él lo relaciona con la selección artificial que hacemos los humanos. Por ejemplo, hacemos selección artificial cuando, no sé si alguna vez habrán visto, que existen personas que hacen mejoras en las plantas. Es decir, que eligen especies de plantas y van mejorando los vegetales. O, cuando los humanos hacemos cruzas entre perros, por ejemplo, entre razas de perros para supuestamente mejorar la raza. Entonces, esa selección que hacemos de razas o selección de vegetales es una selección artificial. Entonces él decía que era muy semejante a la selección natural. Entonces, él habla de que lo siguiente. Hay individuos que tienen condiciones o características favorables y que esos individuos que tienen características o condiciones favorables van a dejar mayor número de descendientes. Y que cuando yo tengo una característica desfavorable, voy a dejar menos número de descendientes. O no voy a alcanzar a reproducirme porque me voy a morir antes, o voy a dejar menos número de descendientes. Entonces, lo que él decía es que existen variaciones entre los individuos de una población y que esas variaciones son hereditarias. Es decir, que esa variación está dada por los genes, chicos. Y que esas variaciones que están dadas por los genes son al azar. Entonces, lo que hace la selección natural, puntualmente, es ordenar esa variación que existe entre los individuos de una población al azar. Es decir, que en una población todos somos distintos, o hay variaciones entre nosotros que están relacionadas con los genes. Y que algunos genes nos hacen más ventajosos y a los otros genes nos hacen más desventajosos. Entonces, cuando tenemos características que son ventajosas, favorables, vamos a dejar mayor número de descendencia que cuando tenemos una característica que es desventajosa, o que es desfavorable. Entonces, la selección natural lo que hace es ordenar esa variación que hay entre los organismos de una población. O sea, que somos todos distintos porque nuestros genes son distintos. Y lo que hace la selección natural es ejercer, ordenar, esa variación que existe. Antes se usaba el concepto de apto. Este individuo es más apto, este individuo es menos apto. La realidad es que el concepto de aptitud está relacionado con, básicamente, la capacidad para dejar descendencia. Es decir, con el éxito reproductivo. Cuando yo dejo mucha descendencia, es porque tengo alguna característica que me hace más favorable. Cuando no puedo dejar descendencia, o ni siquiera llego a la edad reproductiva, es porque tengo alguna característica que me hace menos favorable. ¿Se entiende? Sí, Dani. Bien. Entonces, ¿cómo explica él, o cómo Darwin explica esto de las jirafas? Pues claramente no sigue las ideas de la marca. Él no piensa igual que la marca. Él opina lo siguiente. Fíjense que acá, inicialmente, tengo jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. ¿Qué pasó? Volvemos a lo que acabamos de decir que decía Darwin. Estos tienen una característica más favorable. Tienen el cuello más largo. Entonces, les permite comer abajo y les permite comer arriba. Estos tienen una característica más desfavorable. Solo pueden comer abajo. No pueden comer arriba. Entonces, ¿qué dijimos? Aquellos individuos que tienen una característica más favorable, van a dejar mayor cantidad de descendencia. Entonces, fíjense que ahora tengo tres jirafas de cuello largo. ¿Y por qué tengo menos jirafas de cuello corto? ¿Por qué tengo jirafas o menos jirafas de cuello corto? Porque tienen una característica que es desfavorable. Entonces, o se van a morir de hambre, porque cuando se acabe la vegetación corta, chao, te fuiste, no te puedes comer más. O no van a poder dejar descendencia, porque tienen alguna característica que es desfavorable. Entonces, con el correr del tiempo, cada vez van a haber más jirafas de cuello largo y menos jirafas de cuello corto. O sea, en un principio había de las dos. Lo que pasa es que la jirafa de cuello largo tiene una característica ventajosa. Y la jirafa de cuello corto, una desventajosa. Entonces, la selección natural va a ir ordenando esta variabilidad. ¿Qué quiere decir? Y los que tienen características favorables van a dejar más descendencia, va a haber más jirafas de cuello largo, y los que tienen una característica desfavorable se van a ir eliminando. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Por el parque no? No. Perfecto. Entonces, como yo les dije, Darwin, la teoría, se llama teoría de Darwin, teoría de Walla. ¿Por qué? Cuando Darwin retorna de su viaje, empieza a ser escrito esto que hemos estado hablando nosotros, lee esto de Malthus, esta teoría del economista Malthus, y Darwin, ¿qué dice? No sabía si publicarlo, no publicarlo, a sus ideas, le consulta a alguno de sus amigos, y recibe una carta, recibe una carta de Wallace, que lo tienen ahí, que había estado estudiando el archipiélago malayo, y había descubierto, es decir, había descubierto todo lo que había hecho natural, de que había algo que ordenaba la variabilidad, pero Darwin no había todavía publicado sus ideas. entonces dice, van a pensar que le robé las ideas a Wallace, si publicó como teoría de Darwin nada más, y la realidad es que él había estado escribiendo lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, finalmente publica la teoría, y la publica como teoría de Darwin y Wallace. Es decir, le da el reconocimiento a Wallace, a pesar de que nadie se acuerda de Wallace, y todo el mundo dice teoría de Darwin, pero bueno, Wallace también hizo su contribución. ¿qué dice la teoría o las premisas de la evolución que Darwin y Wallace, sin conocerse, los dos por separado, llegaron a la misma conclusión? ¿Qué dicen esas premisas de la evolución? Y, primero, que hay una estabilidad en el proceso de la reproducción, un poco lo que dijimos al principio, que los organismos provenimos de organismos similares. Segundo, que en la mayoría de las especies, no en todas, en la mayoría de las especies, el número de descendientes que sobreviven es menor al número inicial de descendientes. Segundo, que hay variaciones entre los individuos de una población y algunas de estas variaciones son heredables. ¿Cuál era el problema de esta teoría? Que ellos no podían explicar cómo se heredaban. Ese es el punto débil de la teoría de Darwin y Wallace. Ellos no tenían la capacidad de demostrar cómo se heredaban, porque no sabían genética, porque cuando ellos estaban haciendo esto, Mendel estaba haciendo sus experimentos con guisantes, pero recuerden que Mendel se murió y no le reconocieron nada. Recién en el siglo XX dijeron, ah, mira, Mendel tenía razón. Entonces, claramente, Darwin y Mendel nunca se conocieron. Entonces, por eso Darwin no supo de genética. porque Mendel todavía estaba haciendo los experimentos. Entonces, ellos decían, sí, mirá, hay variaciones que se heredan, pero no podían explicar el cómo. Entonces decían, ah, sí, perfecto, ¿y cómo se heredan? Y nadie sabía. Entonces, otra de las premisas que decía la teoría es que el número de individuos que sobrevive y se reproduce depende de las variaciones heredables y del ambiente. Y acá está lo que estábamos hablando recién. Es decir, puntualmente lo que decían ellos en su teoría es que algunas variaciones capacitan a ciertos individuos para vivir más tiempo y dejar más descendencia. Darwin llamó a estas variaciones favorables y sostuvo que estas tendían a ser cada vez más frecuentes de una generación a otra. Un poco lo que estábamos hablando de la jirafa. Es decir, cuando yo tengo una característica favorable como el cuello más largo tengo más capacidad para dejar descendencia y obviamente en la próxima generación esa característica se va a hacer más frecuente. Cuando tengo una característica que me es desfavorable como el cuello corto cada vez voy a dejar menos descendencia porque no es favorable esa característica. Y como su lema es la selección natural él decía que la selección natural va a actuar sobre las poblaciones y que va a pasar lo siguiente va a ir acumulando cambios de manera tal que esas poblaciones pueden terminar formando especies diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay una variabilidad entre los individuos de las poblaciones y la selección natural opera sobre esa variabilidad opera sobre esas diferencias puede llegar un momento que sean tan diferentes que se terminen transformando en especies diferentes. Eso ya lo vamos a ver más adelante que se conoce como especiación que es la formación de nuevas especies. Entonces un poco Darwin igual a lo que decían es que la selección natural cuando opera sobre la variabilidad pueden terminar siendo tan distintas las poblaciones que terminen siendo especies diferentes. ¿Se entiende? Dime. Eso puede ser un ejemplo de los monos por ejemplo que supuestamente venimos de los monos y terminamos siendo una especie diferente. La realidad es que no venimos de los monos. Eso es mentira. No venimos de los monos. Lo que pasa es que tenemos un ancestro en común. Entonces ya lo van a terminar de ver ahora en evolución y también cuando veamos diversidad que lo que pasa es que tenemos un ancestro común pero no venimos de los monos. Acuérdense que se van como diversificando a partir del mismo ancestro yo puedo ir diversificando distintas distintos grupos y pareciera pero en realidad no venimos de los monos sino que tenemos un ancestro en común con ellos. Un ancestro muy lejano en común con los primates con los monos etc. Esa es la realidad de lo que pasa con los monos. Tenemos un ancestro en común pero no venimos de los monos. Yo estaba creía que no que era que veníamos así de los monos fuimos evolucionando y todo como algunos documentales decían. En realidad la realidad es que no tenemos un ancestro en común como también tenemos un ancestro en común con un caballo como también tenemos un ancestro común con una ballena como también tenemos un ancestro en común es decir lo que pasa es que los ancestros en común pueden ser muy lejanos entonces al tener un ancestro en común podemos compartir algunas características con ellos porque justamente venimos del mismo ancestro pero eso no quiere decir que vengamos de los monos porque a partir del mismo ancestro sufren o hay como ramificaciones, diversificaciones de distintos grupos, y cada uno evolucionó en forma diferente, pero podemos compartir algunas características porque venimos de un ancestro en común. Bien, como les decía yo, Darwin no sabía de genética y Mendel no sabía de lo de Darwin, entonces ¿qué tuvo que pasar? Y, posteriormente a los dos, se crea la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, que une las ideas de Darwin con las ideas de Mendel. Entonces, esa teoría es como el broche de oro y hace el cierre de las ideas. Entonces, explica cómo se transmiten los caracteres de generación en generación, por qué los caracteres no se mezclan, que son todas cosas que Darwin no pudo explicar, y cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección natural. En criollo, somos todos distintos, o hay variabilidad porque nuestros genes son distintos. Entonces, eso hace que exista la variabilidad. Repito, Darwin no sabía de esto, no sabía de genes. Entonces, estas tres premisas que Darwin no podía explicar, uniéndole las ideas de Mendel, cierran perfecto. Y eso es lo que se conoce como teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Y una última cosita antes que terminemos. Uno de los aportes más importantes que existe para todo esto es la ingeniería genética. Básicamente, es la ingeniería de los genes. La ingeniería genética es la que pudo comprobar que el mamut lanudo, que vivió hace 40.000, es decir, millones de miles de años, tiene alguna relación filogenética con el elefante moderno. ¿Cómo se llegó a esto? Hace varios años se encontró congelado en Siberia una cría de mamut lanudo, que se había muerto hace unos 40.000 años. Como estaba congelado, sus tejidos estaban bastante intactos. Entonces, ¿qué se hizo? Mediante la ingeniería genética se pudo analizar las estructuras de moléculas fundamentales, como por ejemplo el ADN, y compararlas con las moléculas del elefante de que vivo, diría, de los elefantes actuales. Y entonces se pudo analizar que hay un vínculo evolutivo, que hay una relación evolutiva entre ese mamut lanudo, que vivía en América del Norte, en Asia, en Europa, hace miles de años, y el elefante que tenemos hoy en día vivo. Y eso lo permitió la ingeniería genética, que es la base, le diría, de muchas cosas que se han descubierto ahora. Es decir, el poder analizar los genes, el poder analizar las moléculas, me permite hacer comparaciones, y ver si tienen genes o su ADN se parece o no. Entonces esto nos permite establecer vínculos evolutivos, porque si son semejantes, quiere decir que alguna relación filogenética tiene entre esas especies que estamos hablando. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí. Básicamente, nosotros cuando hablamos de evolución, que es un poco lo que le pasó a Darwin, dependemos de los fósiles. Darwin, cuando hace su viaje a bordo, o sea, su viaje por el Beagle, él lo que va haciendo es, viendo fósiles, y va diciendo, che, este fósil se parece a este. Y es lo mismo que pasa ahora. Es decir, cuando los paleontólogos descubren un fósil, dicen, che, mirá, este hueso es parecido al de esta especie. Ah, y tienen que tener una relación. Algo filogenético tienen en común. Entonces, los fósiles son los que han permitido saber lo que pasaba hace millones de años. Imagínense que nosotros no vivíamos hace millones de años. Entonces los fósiles, la comparación de fósiles, nos ha permitido, por ejemplo, averiguar lo que pasaba hace miles o millones de años, compararlo con lo que hay ahora. ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien. Vamos entonces a empezar hasta acá con la teoría de evolución por hoy. Mañana seguimos.